estamos en un pack open y vamos a ver qué hacemos acá con los 7 packs que me dieron en última team en fifa 2018 ya casi por terminar y esperando el fifa 2019 o el PES 2019 de la demo que seguramente va a estar subido vamos a ver que nos toca a ver paneles no ni paneles nada esto me parece es una mierda md argentino vamos a armar un equipito ahí porque nos dieron tres cartas interesantes que ahora se las voy a mostrar vamos a hablar todo en el club vos tenemos acá unas 500 monedas unas 500 monedas que la verdad no nos sirven mucho pero bueno vamos a ver qué hacemos con esto y vamos por el siguiente hubo ese pack de oro especial me gusta está bueno parece estar interesante a 6 paneles o pues se los pasamos rápido porque la verdad que no me parece nada interesante ahora ni brillante así que bueno caray caray es oro sin brillar me hago no brilla caray no rindió mucho vamos a dejarlo los grandes hay dos paquetes o tres paquetes creo que de ultimate team que son muy buenos y eso lo vamos a dejar para el último esto lo vamos a abrir así tranqui express sencillito y vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué equipo me armo porque tengo poquitas monedas pues tuve abriendo paquetes y digo que lo tuve dejando un poco de lado el último team una ficha del draft esto lo abrimos para tenerlo vamos a ganjar la ficha perfecto y listo y podríamos hacer un draft ustedes en los comentarios díganme si quieren que suba algún draft en algún directo estoy ahora escribiendo en tuch así que bueno díganme alguna opinión cita bueno ahora vamos a ver qué hacemos y si vienen los dos sobres picantes importantes el logo de la número bueno vamos a ver cuál abrimos este a ver tiene que venir con paneles se viene paneles 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 no brilla pero no hay paneles así que es español defensor a velerín o peli ahí buen extremo y un extremo por izquierda creo que es no por derecha es rapidito pero no sé cuánto vale debe ser igual por la media media 81 no creo que valga mucho el último vamos a ver qué pasa a ver a ver a ver vamos a ver paneles 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 si hay paneles uy ojo esta carta alemán delantero un delantero del bayern münich furles bueno ojo esta buena carta no sé cuánto vale me parece que no la puedo vender pero muy buena carta sur le muy buen ritmo y muy buen delantero pero bueno yurle me trae mal los recuerdos tremendo paquete este tremendo pack me trae mal los recuerdos yurle por lo que pasó con la selección argentina y el mundial pero bueno no no se puede vender es interferible vamos a ver voy a meter alguna transición si no después de estos paquetes y armar algún equipito vamos a ver de qué liga para tener con penetración las cartas que tengo sería un equipo así estas son las tres cartas que les digo que me tocaron acá en ultimate team varane tenemos a manolas y tenemos a bailey bailey que la verdad que no le bajaron a media pero no esas cartas las quiero probar y este delantero bueno yurle lo quiero probar más o menos si sería más o menos un equipo igual tendría que comprar algunos jugadores para tener una bunda liga interesante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo ya saben suscribirse al canal comparten este vídeo con sus amigos pongan me gusta y síganme en twitch que está ahí en la hoja de la descripción adiós